Que Eternas Son Mis Noches Porque sin la esperanza vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento me agrandas mi sufrir Que largas son las horas, que negro es mi desvelo Que grande desconsuelo pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños Pero eso en vano empeño que yo te olvide a ti Pero que recuerdos tan lindos Rigo, por Dios que sí Como esas golondrinas buscando primavera Así niña hechicera un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, borraste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Que Eternas Son Mis Noches Que Lenta Es Mi Agonía Que Triste Vida Mía Vivir Pensando En Ti Porque sin la esperanza vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento me agrandas mi sufrir Como esas golondrinas buscando primavera Así niña hechicera un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, borraste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Hace tiempo que me agobia la tristeza Y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su calor Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Más no logro conseguir más soluciones Que una lágrida luz entre la oscuridad ¿Dónde te ha sido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más en mi corazón Que lo tengo adolorido de tanto parecer Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerdan de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones Que una lánguida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más en mi corazón Que lo tengo adolorido de tanto padecer Y esta caballo, rico Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye, abogado, quiero que me escuches Estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribes la herencia que voy a dejar Aclaro los nombres para que no exista Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarla a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarla a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formule, y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formule, y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero, y no es de risa ni del corazón, es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas, y escribe la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan, ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción, a Teresa toda, todas mis tristezas A la fiel eticia todas mis caricias, y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formule, y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formule, y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formule, y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas, con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando, con el testamento que ahora formulaste Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz, de pensar en que algún día, este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero, y me siento tan dichoso, que me vas a disculpar Con esta cara preciosa, y esta boca deliciosa, y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso, que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma, que ya me quiero casar Contigo preciosa morena, que ya me quiero casar Contigo preciosa mi negra, que ya me quiero casar Con esta cara preciosa, y esta boca deliciosa, y tu coqueto mirar Con esta cara preciosa, y esta boca deliciosa, y tu coqueto mirar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo preciosa morena, que ya me quiero casar Contigo mi vida, mi cielo, que ya me quiero casar Contigo cariño, cariño, que ya me quiero casar Contigo morena preciosa, que ya me quiero casar Contigo mi negra morena, que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Que eternas son mis noches, que lenta es mi agonía Que triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza, vivir es un tormento Y tu en mi pensamiento, me agrandas mi sufrir Que largas son las horas, que negro es mi desvelo Que grande desconsuelo, pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños Pero es en vano empeño, que yo te olvide a ti Pero que recuerdos tan lindos Rigo, por Dios que sí Como esas golondrinas, buscando primavera Así niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, borraste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Que eternas son mis noches, que lenta es mi agonía Que triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza, vivir es un tormento Y tu en mi pensamiento, me agrandas mi sufrir Como esas golondrinas, buscando primavera Así niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, borraste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Hace tiempo que me agobia la tristeza Y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su calor Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerdan de mi amor Más no logro conseguir más soluciones Que una lánguida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más en mi corazón Que lo tengo adolorido de tanto padecer Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar otro cariño como este. Ven regresa por favor, ya no quieras lastimar tanto más de mi corazón. Que lo tengo adolorido de tanto padecer. Que lo tengo adolorido de tanto más de mi corazón. Que lo tengo adolorido de tanto más. Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo y estoy preocupado. Hoy abogado quiero que me escuches, estoy acabado y es de tanto amor. Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar. Aclaro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión. Asunción le dejo aquí mi corazón. Amaría toda, toda mi alegría, un millón de abrazos para Concepción. A Teresa toda, toda mi tristeza, a la fiel Leticia, a todas mis caricias. Y a la cruel amparo nada por infiel. Y es mi testamento que ahora formule. Y vas a dejarlas a todas sonriendo. Y es mi testamento que ahora formule. Y vas a dejarlas a todas gozando. Y es mi testamento que ahora formule. Y vas a dejarlas a todas contentas. Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar. Aclaro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión. Asunción le dejo aquí mi corazón. Amaría toda, toda mi alegría, un millón de abrazos para Concepción. A Teresa toda, todas mis tristezas, a la fiel Leticia, a todas mis caricias. Y a la cruel amparo nada por infiel. Y es mi testamento que ahora formule. Y vas a dejarlas a todas contentas. Y es mi testamento que ahora formule. Y vas a dejarlas a todas sonriendo. Y es mi testamento que ahora formule. Y vas a dejarlas a todas gozando. Y vas a dejarlas a todas gozando. Y voy a dejarlas a todas contentas. Y es mi testamento que ahora formule. Y vas a dejarlas a todas gozando. Y voy a dejarlas a todas contentas. Y con el testamento que ahora formule. Y voy a dejarlas a todas gozando. Y con el testamento que ahora formule. Y voy a dejarlas a todas. Y voy a dejarlas a todas gozando. Y con el testamento que ahora formule. Y con el testamento que ahora formule. que me vas a disfrutar, con esta cara preciosa, y esta boca deliciosa, y tus objetos mirar, me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso, que ya me quiero casar. Música Pon esta cara preciosa, y esta boca deliciosa, y tus objetos mirar, me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso, que ya me quiero casar. Música Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar. Contigo preciosa morena, que ya me quiero casar. Contigo mi vida en el cielo, que ya me quiero casar. Contigo cariño, cariño, que ya me quiero casar. Contigo morena preciosa, que ya me quiero casar. Contigo mi negra morena, que ya me quiero casar. Contigo mi negra. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.